hola amigos bienvenidos a otro vídeo más donde con frío pero aquí estamos y la verdad sí y continuamos el vídeo del vídeo anterior si es otro vídeo pero ya bueno ya bueno hay bueno hay el motivo del vídeo de hoy es entregarle así bueno su regalo de la Irene a mi mamá porque bueno ella me estaba diciendo que ayudara a grabar entonces aquí estamos para qué bueno ahí está mi mamá para que ustedes puedan ver cómo va a reaccionar ella y pues que vaya ahí está donde cuando estaba aquí así hay mucho para ver cómo le gustan las ciruelas ella le gusta si le gusta me dice ella como sabe que ya quisieran las ciruelas ah sí sí o sea cuando ella vaya a dañitos quiere comer entonces como estaba diciendo acá Juan que vamos a hacer la entrega de regalo verdad regalo sorpresa para ella porque ella pues no sabe nada de eso y para que sea más sorprendido pues yo traje un tapito para tapar pero no no ha usado no 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 ha usado eso este entonces lo que vamos a hacer primero es vendarle los ojos verdad para que ella pues no lo vea porque si no ella va a ver oh ya se queda así vamos a hacer que lo agarre ahí que adivine qué pero mejor que que enseñemos también cómo vas a amarrar los ojos si eso lo que bueno si está creo que estaba riendo creo que fue a no sé qué fue pero vamos a continuar y pues vámonos vámonos pues ella está barriendo si ahí está ella está barriendo está barriendo ella que bueno está sucio aquí pues está barriendo pero bueno ahí está porque bueno siempre se ensucia siempre se ensucia la el así el el patio todo es así es por las ciruelas solos así los flores que tienen sembrados aquí entonces está y bueno ahí está ahí está mi mamá y ya bueno ya le platiqué a ella que van a amarrar los ojos ahorita y pues ahí está bueno creo que va a dejar la escoba ahí para que vayan a amarrar los ojos y bueno ahí está ahí está bueno pues ahí está dairin yo creo que tienen las palabras a ella para que le diga a mi mamá que es lo que va a decir lo que va a hacer ah bueno este nosotros le queremos hacer entrega de un regalo pero le queremos tapar los ojos y no lo va a ver si y ya no va a ser sorpresa si ya no va a ser sorpresa ella si va a entender ahorita lo que yo le estoy diciendo si ajá entonces le voy a tapar los ojos y el fallecito del gordo jaja no pero no no como no está usado no 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 son nuevos son nuevos solo que bueno pues ahí ahorita van a van a amarrar los ojos a mi mamá ahí ponen sus ojos la venimos a encontrar barriéndonos si no la voy a alcanzar esta queda más alta que yo jajaja no ahí no mira abajo no no se ve a quién no hoy si la vamos a sorprender la cachamos jajaja la cachamos y la verdad es que sí bueno dale muchas vueltas no 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 es cierto jajaja ya está entonces voy a ir a traer yo y ya vengo ya vamos a continuar el video vene Juan ahorita eh pero que pesa pesa pues por eso yo no lo cargué porque a mí me puede hacer mal ay párate ya para mi entra enfrente donde voy a ponerlo ya digo mmm yo siento que ahí ven donde es ese block porque no hay un banco para ponerlo verdad ahí está solo que dijimos que íbamos a que bueno ahí quedó ahí quedó bien bonito bueno agarra la entrega por aquí agarra la entrega esa entonces yo ahorita le voy a le voy a decir a ella que me que mirea para acá así ahí está así ahí está jajaja ahí está ahí solo que yo no lo voy a cargar porque pesa mucho sí pesa la verdad es que sí pesa pero como bueno es tu regalo entonces eh entonces vamos a cortar y ahí yo lo voy a dejar para los ojos como 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 a cuanto vas a contar al 3 al 3 o al 10 al 3 o al 10 al 3 mejor porque si no voy a poner mucho video ajá también a la 1 a las 2 a las 2 a las 2 y a las 3 bueno pues ni siquiera jajaja ahí está ahí está jajaja voy a decir verdad de que se trata ajá de que se trata porque si no es un regalo verdad yo lo hice como de uno de todo corazón especialmente para usted ya que eh bueno sobre el día de la madre verdad que al igual como ella es madre y ahora pues yo también ya soy madre jajaja entonces yo quise darle un regalo eh no es muy grande verdad pero lo hice de todo corazón yo sé que te va a gustar mucho y le va a sentirte bastante también y menos el día de la madre jajaja 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 aquí está solo que yo no lo puedo cargar si como está está pesado pero ahí viene ahí viene ahí viene todo ahí viene todo una foto a ver si puede cargar ah ahí está jajaja ahí está bueno es el regalo bueno de Dayrin que me estaba diciendo que es por el día de las madres pues también ya llegó entonces ella ya ella es la que empezó todo entonces jajaja jajaja recibió el primer regalo pues la verdad muchas gracias a ella también que le dio eso a mi mamá y pues eh así es lo que recibió ella pues espero que le vaya a gustar pues Dayrin eh preparó eso de todo corazón y pues yo no sé si tiene más palabras para para decir para decir ajajaja yo o... yo no sé pues yo no sé que ah bueno como estábamos ese momento en la vida anterior pero nosotros echamos ay tiene que bajar porque si no está pesado Bueno, ahí está Bueno, ahí está Sí, pues ahí está ella también Lo que dijo también es que, bueno, también para Dayrin también, feliz Día de las Madres Porque también ella es mamá, entonces Sí, se siente raro Sí, se siente raro porque es la primera vez Que pasa esto Pues la verdad, nosotros no hemos pasado por esto Y ni yo, yo no sé cómo se siente eso Yo no lo sé, pero Me imagino que mi mamá sí Porque ya lleva muchos años Y Dayrin también es la primera vez Que va a celebrar Sí, primer año De mamá Sí, la verdad es que sí Bueno, pues ahí está Yo no sé si Dayrin también tiene unas palabras más Para Sí, yo tengo que dar Pero yo tengo el mío especialmente Aunque sí, yo puedo dar también Bueno, repito de nuevo que Viene el agua Ahí está, ellos también Primer día juntos Bueno, primer año juntos Del Día de las Madres Pues ahí está Y nos agarra el agua Ahí está Ya nos tenemos que ir para adentro Porque lo que pasa es que como aquí La encontramos a ella Entonces Aquí nosotros la queríamos sorprender Porque Si es sorpresa Pues se tiene que sorprender Y como ella estaba barriendo La venimos a encontrar aquí Entonces hay que llevarlo Vamos, vamos, vamos Ahí está Nos agarró el agua En pleno video ¿Dónde está abajo o con ella? Sí, allá con ella En su cocina Como la verdad es que Ya empezó a llover Yo también me siento muy contento Y también muy feliz con ella Porque bueno Es el primer año también Que ya paso ya más mejor Y el de las Madres Aunque También ya no tengo un papá Pero siempre dice yo ¿Qué se puede hacer? Ya no se puede hacer nada Ya Ya no podemos hacer nada Ya solo Es que hacer el bien nada más Aunque sí con dolor Pero Somos No solo yo Paso por eso Hay muchas personas también Que han pasado por eso Y pasan por eso Si están sus papás Vivo todavía Papá, mamá También todavía Lo que hay que hacer es Dar lo que se puede Y si no se puede Tampoco puede hacer nada No se puede Pero Si tienes a tu papá Tienes a tu mamá Pues dale lo que Puedes hacer Lo que no puedes hacer No puedes hacer nada Pero bueno Eso es lo que yo quería decirles a ustedes Y también Muchas gracias también Daigin por Por regalo a mi mamá Pues ahí está Entonces Bueno entonces Nos vamos a ir